¿Quieres informar un poco sobre lo que sucedió en la jornada de hoy? Bueno, sí, lamentablemente a primera hora de esta mañana nos enteramos de esta triste noticia para todos los compañeros del hospital, para toda la institución y también para la comunidad, que es el fallecimiento de un médico que trabaja en la terapia intensiva de nuestro hospital, el doctor Daniel Alberto Basualdo, de 42 años de edad, que bueno, lamentablemente había sido derivado al hospital Pastor de Villa María, donde esta mañana falleció. Bien, Lorena, ¿cuándo se había producido esta derivación? Él había estado enfermado desde el día 10 de este mes de agosto en el hospital Italiano de Montegüey, donde él residía habitualmente, y desde allí fue derivado 48 horas más tarde, en el hospital Mayor de Villa María, donde transcurrió Santa Marzanas para la justicia de César. Bien, este fallecimiento en el personal de salud, Verónica, marca un poco lo que venís diciendo y marcando siempre del tema de cuidarse y de cuidarnos ante todos. Sí, la verdad que para todo el equipo está muy afectado.